No me puedo concentrarme en el colegio No soporto más al profesor Las clases se me hacen eternas Se me duermen hasta las piernas He cansado de estudiar y no puedo ni pensar Porque todo el pensamiento es para ti Hollywood en nuestras propias narices Así que vamos a estar Para tener cada uno una caballita de esas Vamos a tomar el punto Y cuadra la vista No, esto se llama trabajo Esto se llama aprendiendo No, le damos el celularcito. Estamos a la audiencia. Dejamos el celularcito. No, mi hijo, que es el celularcito aquí, aquí. ¿Cómo te digo? Tú eres un loco. Ah, ya lo sacaste. Pero dale paso a... ¡No! Que se ha fotido acá el cabrón. Vete allá de la esquina, para que tenga muchas fotos. A ver ya para acá, plafla, plafla. Y aprovecha. Dale, dale, pa. Sube la cámara para que vea, imagínese, vea la. Ahí, y ahí tuve. Te da mucho cielo. Esto te va a ver, oscuro, mira. ¿Ves cómo se impresiona? Ah, sí, porque el cielo es un poco, pero... ¡Ea puñita! Es que mi camino se hinchita. Gracias por aprender, cabrón. Y sobre todo por escuchar, porque no tienes que aprender. Me enfoco en el palo de atrás. Según tú, me enfoco en el palo de atrás. Ya está mal. Estuvimos volando, y yo voy y me enfoco atrás. No, porque el pensillo de carajo se lo va a ver. Mira, mira. Gracias, papá. He querido perderte de vista, por sentirme un poquito mayor. Y al pensar en tu cara morena, tu tristeza se muere por pena. Y al pensar en tu cara más, tu tristeza. No me enfoco en el futuro sin cara más. Y al pensar en tu cara más. Que el rey son tan bonito, que lo querés. Que el rey te llamaría. Y al pensar en tu cara más. Y al pensar en tu cara más. La vida es tu cara más y más. Bueno, Norgue, de la Delta, toma número 2, toma número 3, junto a Mel, alimentando el estómago, para ver si podemos comprar la camisa. Ya estamos buscando la camisa para la presentación del video de Nación Malvada, que es una reacción que interpreta nuestros amigos de Lagan, featuring sus servidores rivalitos. Todas las mujeres de Filadelfir son tatuadas, todas, todas. Son tatuadas con el pújo, con las piezas. Tus besos de caramelo, besos para soñar. Tus besos de caramelo, besos para soñar. Todo está encontrado. Todo está encontrado aún. Se quedó para... Dice, ¡hombre! States. I feel your hands… Tus besos de caramelo, besos para soñar. La creación es tu al día. Todos las mujeres de Filadelfir son tatuadas, aunque yo quise la ti no ser tan de cuidado. Lo que Juanestarap created a ganar. Tu ves son, claro… Cu tweet. Te quedó, perfecto. Desde que Juanete ya camino? No lleva ese técnico y drogas altos. Quienes caras y Spectíficas en todas.